¡Que se venga la chacarera! ¡La secha pera! Adentro, chulita, mi buena moza, bala de onda la bordea, bailando la madonosa, morenita, santiagueña, con la chacarera doble, se cura en toda la cena. Un segundo de mi pago, chulita, sábado, cerrado, boquita, ropa y tuna, juguito de esa llopera, con la chacarera doble, se cura en toda la cena. No gustan los pueblos montes cuando la noche despierta, pesando los algarrobos con su rovina de estrellas, con la chacarera doble, se cura en toda la cena. ¡Bueno, bueno! El grande hoy en el cero, la salamanca me despegará, la zanca de castellera para cantarla a mi tierra, con la chacarera doble, se cura en toda la cena. Se utiliza, adentro, que laiga mi buena monta, se encendiza la hoguera, con el fuego de tus labios, mi amor, me quita secar, con la chacarera doble, se cura en toda la cena. Por el tiempo de la rompiada, hay una luna hechicera, la madera de la vida, la planta de los pobles te quedan, con la chacarera doble, se cura en toda la cena. Con la harina de algarrobos, le han dulce a las tristezas, que por el enamor me van siguiendo de cerca, con la chacarera doble, se cura en toda la cena. En la chacarera de algarrobos, le han dulce a las tristezas, el blanco de castellera para cantarla a mi tierra, con la chacarera doble, se cura en toda la cena.